Bueno chicos, estoy encantadísimo porque no solo me han recibido, esto es precioso todo el sitio, lo que pasa es que obviamente está cerrado, es del camino jacobeo y es todo súper rústico, súper bonito y bueno tengo la llave en la chaqueta. Luego os enseño la habitación y tenéis aquí el champú, tremendísimo y ahora después de cenar, voy a cenar, voy a ordeñar unas vacas o a ver cómo se ordeñan las vacas con la jefa, ¿ok? Increíble.